Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree Necesito ahora tu mano Señor, de tu unción, de tu mover Para sanar enfermedades, Señor derrama aquí tu poder Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree Yo aniquilo toda maldición, rompo el yugo de la opresión Expulso toda especie de demonio, en el nombre del Dios vivo de Abraham Yo echo fuera ahora todo el miedo, estoy debajo de una gran unción Penetra ahora hasta las joyas, restaura vida, trae liberación Yo profetizo en nombre del Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy Y estoy usando hoy tus palabras, y dicen que señales las seguirán Y hoy creemos en tu nombre, y creo en el poder de tu poder Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en acción Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta A viva, consuela, alienta, derrama tu gloria y llena de fuego este lugar Invade este templo hoy con tu poder, en derrama la unción Hace el infierno temblar, aplasta la sergente, oh Dios de una vez Cumple hoy tus palabras, que nos hace vencer Que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder Tuyo el poder, Señor, tuyo el poder Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura Levanta, conforta, a viva, consuela, alienta, derrama tu gloria Y llena de fuego este lugar, invade este templo hoy con tu poder Y con tu poder, en derrama la unción, hace el infierno temblar Aplasta la sergente, oh Dios de una vez Cumple hoy tu palabra, que nos hace vencer Que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tuyo es todo el poder Tuyo es todo el poder Tuyo es todo el poder ¡Gracias! Tuyo es todo el poder Tuyo es todo el poder